y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy le traigo nuevo book nuevo truco 100% real para sacar los nuevos puños que está buenísimo chico estos puños que tenemos todos nosotros todo el mundo se lo está sacando nosotros tenemos un montón de gente chico que le estamos diciendo que lo saquen con solamente menos de 200 diamantes gratis con menos de 200 diamantes gratis vas a poder conseguir estos puños pero primeramente quiero que apoyes el vídeo que apoyes el vídeo con un like y con una compartida compárteselo a todos tus amigos compártelo en facebook instagram y whatsapp sigue el canal chicos porque si vienen muchas cosas buenarda y de verdad chico vamos a decirle cómo se consiguen estos puños e primeramente quiero demostrarle a ustedes cómo se consiguen pero no lo voy a decir yo si no le vamos a dar la participación a uno de mis suscriptores exclusivo 1a para que se lo diga él dile tú jeffrey entonces mi gente lo primero que tenemos que hacer para poder sacar los puños de 100% real bien 100% real lo primero que tenemos que hacer es poner el flow que nosotros tenemos arriba miren bien el primer book esto es 100% real lo salió desde que miramos eso miramos 1 de 19 primeramente 1 de 19 y luego miramos 2 de 79 así nos salió nos salió nos salió buenísima buenísima chicos 1 de 19 y 2 de 79 a continuación yo le voy a mostrar el vídeo veremos qué sucede estoy un poco nervioso ahora sí bien el otro chido o 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